Valencia celebra hoy su día grande. Las calles de la ciudad han estado abarrotadas durante toda la jornada y todavía queda mucha noche por celebrar con algunos de los conciertos más esperados de las fiestas, aunque el acto central ha sido la tradicional misa en honor a San Antolini que este año ha sido especial por muchos motivos. Primero por su ubicación en el trascoro por las obras de la catedral y segundo por las asistencias. Eran los primeros anantolines para Mario Simón y la nueva corporación y ha contado con la presencia del líder nacional del Partido Popular Pablo Casado. A todos ellos y a todos los valentinos se ha dirigido el obispo que ha pedido solidaridad con los que menos tiene. Ser servidores de los pobres no sólo a través de cáritas parroquiales y diocesana, sino también de nuestro compromiso personal y colectivo en la política, en el barrio, en la asociación, en la empresa, en el trabajo, en la peña, en el club, en la ONG, allí donde estemos. Muy buenas tardes y hoy día de San Antolín, tanto las autoridades como el resto de asistentes han querido cumplir con la tradición. De nuevo, se ha bebido agua bendita en la cripta, pero como en años anteriores, no ha sido la que emana del pozo subterráneo, sino del grifo. Los análisis y la presencia de bacterias han provocado que se prohíba su consumo. Pese a todo y como cada año, se han generado colas interminables. Las fiestas continúan con decenas de propuestas para todas las edades. Las ferias del salón son dos de las más atractivas. Hasta 50 casetas integran las ferias del libro y de artesanía. Una oportunidad para conseguir pequeñas obras de arte, hechas con las manos o en papel a precios extraordinarios. Por primera vez en unos rantolines, el recinto ferial apaga la música. El Día Sin Ruido, organizado por la Asociación Autismo Palencia, cumplió con los requisitos para que las personas con hipersensibilidad pudieran disfrutar de las atracciones como cualquier palentino. Más de mil firmas avalaban esta iniciativa. Y en página deportiva hablamos de atletismo. Oscar Usillos ha logrado su tercer título consecutivo en los 400 metros, pero la alegría no es completa. Se ha quedado a 57 centésimas de la mínima para el Mundial de Doha. Hoy la fiesta de San Antolín es, por muchos motivos más que justificados, nuestro argumento de portada. Día 2 de septiembre, Día de San Antolín, patrón de la ciudad. Día grande de las fiestas de Palencia. Hoy todas las miradas estaban puestas en la Catedral y en sus entornos. A las once y media de la mañana ha tenido lugar la misa Eucaristía, que hemos llevado como cada año a todos sus hogares a través de la sintonía de la Ocho Palencia en directo. Y hasta la Catedral nos vamos porque hoy el acto religioso central de las fiestas de San Antolín ha sido diferente por varios motivos. Las obras de la Catedral han obligado a celebrar la Eucaristía en el Trascoro, todo ello en el marco del primer San Antolín de Mario Simón como alcalde de Palencia y con la presencia del líder nacional del Partido Popular, el palentino Pablo Casado. Alba Míguez ha seguido este acto. La de este año ha sido una misa especial, ha sido muy diferente por varios motivos. El primero de ellos es que los palentinos han tenido que acceder a la Catedral por la puerta trasera ya que la principal y la fachada están afectadas por las obras de restauración, unas obras que también han obligado a celebrar la Eucaristía aquí en el Trascoro del Aseo, lo que ha obligado a que muchos palentinos hayan tenido que ver la misa de pie porque no había sitio para todos. Mucho revuelo ha causado también la llegada del líder nacional del Partido Popular, el palentino Pablo Casado. Su visita ha trastocado los planes de las autoridades y de hecho les hemos visto llegar divididos en dos tandas. Una vez en el interior de la Catedral, Pablo Casado ha saludado a Mario Simón, que se estrena estos sanantolines como alcalde de la ciudad. Ha sido un día de San Antolín diferente al de años anteriores. Lo más destacado, la ubicación de la misa. El obispo de Palencia se ha dirigido a los asistentes desde el Trascoro y no desde el altar mayor de la nave central. Pediros un poco disculpas porque algunos habéis tenido que estar ahí a pie firme, aguantando. Pero ya veis, está nuestra catedral, están obras y pasa como en las casas, que cuando estamos de obras pues hay siempre incomodidades. Disculpas más que comprensibles teniendo en cuenta esas obras a las que se somete la Eucaristía. Esta nueva ubicación ha provocado que la Bella Desconocida se quedara pequeña y que haya habido más problemas para el acceso que en años anteriores. La presencia de Pablo Casado ha generado otra situación cuanto menos anecdótica. Dos desfiles diferentes de autoridades, uno a las once y cuarto y otro a las once y media. Para él, para el nuevo alcalde, estos serán sus primeros sanantolines. También para muchos de los integrantes de la nueva corporación municipal. A ellos y al resto de fieles se ha dirigido así el obispo de la diócesis. Ser servidores de los pobres, no sólo a través de cáritas parroquiales y diocesana, sino también de nuestro compromiso personal y colectivo en la política, en el barrio, en la asociación, en la empresa, en el trabajo, en la peña, en el club, en la ONG, allí donde estemos. Por lo demás, el acto se ha desarrollado sin incidencias mayores y en un claro ambiente festivo. Y tras la celebración de la Eucaristía, pues aquí en Palencia se ha vuelto a cumplir con la tradición y se ha bebido el agua de la cripta, pero no del pozo, sino del grifo, eso sí, bendecida. Sí, los palentinos han querido cumplir con la tradición y una vez que ha terminado la misa en honor a su patrón, en honor a San Antolín, han bajado a la cripta a beber el agua bendecida. Hemos visto largas colas, a pesar de que un año más es agua del grifo, ya que la del pozo no ha pasado los controles sanitarios por tener alto nivel de bacterias. A pesar de eso, los palentinos un año más han sido fieles a la tradición. Mucha por tradición, otra simplemente por fe, otros por turismo, pero la cosa es venir aquí a Palencia. Es la primera vez que me coincide que estoy aquí y pues que pruebo el agua, la verdad que, bueno, no sé, es curioso esto. Pues me encanta siempre venir, todos los años, hija. Yo no sé, es algo tradicional y hay que venir. Siempre he venido, desde chiquita he venido y venimos y traemos el agua para bautizarme a los bisnietos, para echar a los coches nuevos. Bueno, yo es la primera vez que vengo porque no soy palentina, soy de León, me casé con él y entonces por primera vez después de diez años queremos traer a la niña para que conozca la cripta de San Antolín. Y como les contábamos, Pablo Casado, el líder nacional del Partido Popular, ha asistido a las fiestas grandes de su ciudad. Ha acompañado a los asistentes a la Eucaristía y a la salida ha atendido a los medios de comunicación congregados. Pablo Casado insiste en que el Partido Popular no quiere otras elecciones y va a trabajar para que así no sea. Se ha referido directamente a Albert Rivera, a quien le ha pedido que se sienten a negociar para evitar que gobierne la izquierda. Lo mejor para el país, asegura, es un pacto Partido Popular-Ciudadanos como el que se logró en ciudades como Palencia, donde gobiernan conjuntamente. Un acuerdo que Casado ha puesto de ejemplo para extrapolar a nivel nacional. Estamos aquí en Palencia, yo creo que esta es la muestra de que el Partido Popular y Ciudadanos pueden llegar a sumar en gobiernos como el del Ayuntamiento de Palencia, donde precisamente el Partido Popular sacó más votos que Ciudadanos, pero en la investidura hicimos que el actual alcalde fuera de esa formación política. Yo creo que tenemos que remar en la misma dirección para dar una alternativa en España a la izquierda que siempre pacta con los nacionalistas. Puerta grande para Ferrera y Pablo Aguado en la última de abono de la Feria de San Antolín. Una tarde de toreo artístico en campos góticos con más de tres cuartos en los tendidos en el Día Grande. El Juli no tuvo opciones con su lote, unos astados que estuvieron desiguales, los de Zalduendo. Así se cierra una feria de San Antolín de éxito. Y ayer Guillermo Hermoso de Mendoza fue el gran triunfador tras cortar cuatro orejas en el festejo de rejones. Su padre, Pablo Hermoso, perdió la salida a hombros con el rejón de muerte en una gran tarde de la ganadería del Capea. Fue Guillermo Hermoso de Mendoza el que se llevó el gato al agua, cuatro orejas y un importante aldabonazo de torero a caballo capaz y que llega al tendido. A lomos de brindis y disparate en banderillas y con pirata en los últimos tercios, brilló en una tarde rotunda. Hay tantas sensaciones en cada tarde, por ejemplo hoy lo he visto a él tan redondo, lo he visto hoy tan a gusto, tan maduro, que me he quedado muy a gusto. Sin embargo hay otras tardes que a lo mejor lo he visto a él que no se ha acoplado, que le ha faltado algo, de poner algo de su parte. Y esas tardes cuando triunfo me da gusto como decir ahora entérate, lo que te ha faltado a ti ponértelo se lo he puesto yo y te he dado un repaso. Pero hoy la verdad lo he disfrutado mucho porque hoy sí ha estado redondo de principio a fin. Pablo Hermoso estuvo excelente con su primero y de no haber sido el abre plaza podría haberse garantizado la puerta grande, pero los ánimos no estaban aún caldeados. Al cuarto le hizo una faena de oreja que se quedó en el rejón de muerte. Lo he visto muy completo en las dos, con caballos jóvenes como ha sacado en el primer toro de ilusión y el de matar corsario, que bueno yo creo que la pena de la sangre del toro. Lea Vicens toreó entre padre e hijo y destacó en su primera labor. Algo menos regular después, la número uno del escalafón no pudo ratificar triunfos pasados en campos góticos. De nuevo aquí, una plaza que adoro porque siempre aquí salgo a hombro y muy querida del público. El encierro del Capea fue muy bueno, cinco de los seis toros fueron ovacionados en el arrastre. Guillermo Hermoso de Mendoza abrió la puerta grande. Y el festival megalatino consiguió anoche en el parque del salón caldear el ambiente. La bachata, el reggaetón y el rap levantaron el ánimo a un público entregado que congregó a palentinos de todas las edades. Un evento ya consolidado de la programación de San Antolín que demuestra que la música latina está de moda. El público más joven esperaba mucho antes de la actuación a que salieran los DJs al escenario, pero sobre todo esperaban a los cuatro artistas invitados. El encargado de abrir el espectáculo fue el gaditano Fran Rozano, que vino a presentar su canción Caprichosa. Esta era la tercera vez que participaba en el megalatino de San Antolín. Yo estoy súper agradecido, ¿no? Porque al ser ya mi tercer año sé lo que hay y con muchas ganas de subir y partirlo todo. También era la tercera vez para Dani Yey que vino a sustituir a su hermana Bea Yey que se cayó del cartel por enfermedad. Dani Yey logró poner en pie a un público entregado a la bachata. Me han dicho que hay muchos bachateros, muchos bachateros aquí en Palencia, entonces no se podrían quedar sin bachata esta noche, así que por eso estamos aquí y bueno, deseando ver cómo reaccionó la gente. Y así reaccionó la gente, bailando y disfrutando de una noche que se alargó hasta las dos de la mañana con las actuaciones también de Krono Zomber y Sanco. El parque del Salón de Isabel II es uno de los puntos neurálgicos de las fiestas de San Antolín y no solo por los conciertos como acabamos de ver, las ferias de artesanía y de libro son un importante atractivo gracias a los productos que traen profesionales llegados de diferentes rincones del país que ofrecen todo tipo de productos y descuentos. Desde los clásicos de nuestras letras hasta esos primeros títulos que introducen a los más pequeños en el mundo de la literatura. Son muchas las opciones para quienes quieran llevarse un libro a casa a estas fiestas, con la oportunidad en muchos casos además de conseguir la firma de su autor. Sobre todo los de fuera, que yo creo que echan mucho de menos a Palencia, siempre me preguntan si hay alguna novedad y es lo que intentamos darles. Son novelas bastante atrevidas y que la gente nota que las historias están muy bien cuidadas, porque le ponemos todo nuestro mismo, no son historias simplemente comerciales. Junto a las casetas institucionales, una veintena de tiendas y editoriales participan este año en la Feria del Libro, que permanecerá abierta en el Parque del Salón hasta el próximo domingo día 8. Hay programados cuentacuentos para los más pequeños y para incentivar la compra se ofrecen descuentos de un 10%. Además los compradores entrarán en el sorteo de un lote de publicaciones. Tenemos el 10% que es el de la feria, para animar a la gente a que venga a la feria, sobre todo que conozca a los autores, que vienen muchos autores, que hablen, que gojeen, y hablar con más gente dentro del mundillo del libro. Son también 23 los expositores presentes en la Feria de Artesanía, con profesionales llegados de Cataluña, Galicia, Aragón o País Vasco, entre otros lugares, con todo tipo de propuestas. Lo que hago es pintura sobre la tibia de dormedario. Dándole una nota de color y haciendo que sea bolsos divertidos, carteras muy funcionales. Es esmalte al fuego. Yo trabajo, la base es cobre. Foacal organiza la viejísima edición de esta feria que mostrará a través de talleres el buen hacer de estos profesionales que se despedirán de Palencia el sábado día 7. El recinto ferial cumplió su promesa con la Asociación Autismo Palencia y celebró el día sin ruido que centenares de palentinos pidieron. Más de mil firmas en una semana que hicieron que las personas con hipersensibilidad pudieran disfrutar de esta faceta de los anantolines. Nosotros compartimos un reto, un rato de diversión silenciosa con ellos en el ferial. Se hace extraño ver el ferial así. La Asociación de Autismo Palencia pidió un día sin ruido en el ferial para que los niños con hipersensibilidad pudieran disfrutar como cualquier palentino de las atracciones y se lo dieron. Al final ellos, si no hubiese este día, no podrían venir a la feria. Incluso algunos de ellos han venido y aunque no se oigan nada de música y tal, es lógico que algún ruido tiene que haber y se han tenido que marchar. El bullicio que se crea en la feria en muchas ocasiones no permite disfrutar a los niños con autismo y hace que tengan que abandonar el recinto. Pues lo supone todo, porque hay muchos de ellos que nunca han podido venir a la feria. Una iniciativa que se llevó a cabo a través de una recogida de firmas, con mucho éxito. En menos de una semana la asociación consiguió más de mil. Entienden que todos también tenemos un poquito de derecho a hacer vida como el resto de los palentinos. A lo mejor a ellos no les supone nada dos horas y a nosotros nos han alegrado la tarde. Las redes sociales fueron su altavoz. Pues redes sociales nos decían de colaborar, de voy allí a la asociación y firmo, o apúntame que luego voy allí a firmar. La asociación agradece la solidaridad palentina y espera que esta iniciativa se mantenga para que las personas con hipersensibilidad puedan disfrutar de esta faceta de los anantolines. El estelar Circus ha llegado a Palencia con su nuevo número Gravity. Un espectáculo con el que el circo se renueva junto con un equipo de acróbatas muy destacado. Las actuaciones se componen de acrobacias, luces y sonido para contar una historia sobre un viaje a la luna. Las acrobacias y los payasos forman parte del circo tradicional, pero Estelar Circus llega a Palencia con un espectáculo modernizado que ofrece mucho más que los anteriores. No va muy bien lo tradicional últimamente, pues vamos a intentar con algo más innovador, vamos a darle media vuelta, vamos a intentarlo, y si no, pues para volver a lo tradicional estamos siempre abiertos. Unos ejercicios que requieren de horas de entrenamiento y en los que se invierte un esfuerzo que se ve recompensado con el apoyo del público. Mucho sacrificio, muchas horas de ensayo, muchas noches sin dormir, es muy sacrificado esta vida. Sin olvidar la música imprescindible para que el espectáculo se transforme en un juego de acrobacias, luces y ritmo. Le enseñas todo al coreógrafo, mira yo sé hacer esto, y él te dice, mira la música que yo te he buscado para esta es esto, vamos a ver qué hacemos entre los dos. La guina del pastel la pone Alexander Lichner, único trapecista en el mundo que realiza el ejercicio de equilibrio dental. Me costó tres años, tres años de ensayo para realizarlo. Hay muy, muy, muy pocas personas en el mundo que lo realizan y menos en movimiento y menos aún sin seguridad, como habéis visto, sin ninguna seguridad. Un número hecho para que padres e hijos disfruten de un circo totalmente renovado que merece la pena ver en directo para vivir de cerca la emoción que provocan estos artistas. Así damos paso a los deportes. Por tercera vez, Óscar Usillos ha logrado el título de campeón de España en los 400 metros. Sin embargo, la alegría no es completa. Se ha quedado a 57 centésimas de la mínima para el Mundial de Doha, aunque todavía le queda una oportunidad. Tercer título consecutivo de Óscar Usillos en el campeonato de España en los 400 metros lisos, pero sabor agridulce. Y es que la Estudillano se quedó a 57 centésimas del pasaporte para el Mundial de Doha que se celebra a finales de este mes. Usillos realizó la mejor marca personal de la temporada. Bajó por primera vez este año de los 46 segundos, pero no le valió. Le queda una última oportunidad que puede aprovechar porque la marca la tiene en sus piernas. Será este viernes en Andújar. En el caso de no alcanzarla, no significará que no esté en Doha, ya que tiene asegurada su presencia en el relevo 4x400. Partido ayer entre el Becerril y el Astorga. Los palentinos parecían haberse impuesto en el marcador hasta que Javi Amor dio la vuelta en el marcador para terminar 1-3. Hay amores que matan y otros que te hacen vivir. Ayer se vivieron los dos en el Mariano Aro. El Becerril estaba ganando al Astorga en el minuto 65 gracias al tanto de Carlos, pero apareció el maragato Javi Amor para cambiar el signo del partido con sus dos goles y sus genialidades. Tras el empate, el equipo de Edunerganes, que estaba llevando el encuentro a su terreno, se vino abajo para acabar perdiendo 1-3. Al término del partido, en el propio césped del Mariano Aro, el central morado Varo le pidió matrimonio a su novia Marta, que aceptó el anillo ante los aplausos de sus compañeros y de la grada. Hablamos de Squash. Algunos de los mejores jugadores se dieron cita en el torneo San Antolín, que se ha celebrado sin sorpresas. Los que eran los favoritos se han llevado el título. No hubo sorpresas en el torneo San Antolín de Squash, que contó con los mejores jugadores del país Cristina Gómez y Carlos Cornes. Se proclamaron vencedores. Cristina Gómez es la actual campeona de España y de Europa en la final. No tuvo rival en Noa Romero, a la que derrotaba por 3-0. La palentina, Paula Castrillo perdía ante Sofía Mateos, no pudiendo avanzar más en el cuadro. A la final masculina llegaron los favoritos, Carlos Cornes y Bernat Jaume. El gallego Cornes se impuso en una tensa final no exenta de polémica. Aitor Zunzunegui alcanzó las semifinales acabando cuarto. A continuación conocemos el pronóstico del tiempo en la provincia de Palencia tras una jornada fresca como la de hoy. Mañana martes vamos a experimentar una subida de las temperaturas. Lo comprobamos. El pronóstico del tiempo en la provincia de Palencia anuncia una subida generalizada de las temperaturas máximas. En la montaña palentina lucirá el sol durante todo el día y los termómetros alcanzarán en algunos casos los 27 grados, es el caso de Cervera de Pisuerga. También en Aguilar de Campo experimentarán un aumento significativo de las máximas. En la comarca de Boedo Ojeda también se notará un incremento de las temperaturas. Serán aproximadamente 5 o 6 grados más que hoy. Lo mismo ocurrirá en las comarcas de la Valdavia y la Vega, donde lucirá el sol a lo largo de toda la jornada. Si nos desplazamos a tierra de campos, los termómetros podrían llegar en algunos casos a rozar los 30 grados centígrados. Para mañana se espera que amainen los vientos. Hoy giran de componente noreste moderados, pero mañana girarán al este y serán más flojos. Lucirá el sol también en la zona sur y en la comarca del Cerrato, donde a primeras horas del día podrían aparecer algunas nubes sin importancia, que irán desapareciendo. 30 grados de máximas localidades, como venta de baños o baltanas. Mientras tanto, las mínimas en toda la provincia serán bastante frescas, caerán hasta los 8 grados aproximadamente. En la capital, Valentina, también subirán las temperaturas y los cielos estarán despejados. Podríamos llegar a los 29 grados de máxima, sin embargo, las mínimas serán de 8 grados. De cara a los próximos días, las temperaturas siguen en aumento, pero ojo porque de cara a jueves vuelven a bajar. Diputación pone en marcha el proyecto Más Canal en Villaumbrales y Becerril de Campos. Hasta el 3 de noviembre se podrá disfrutar de embarcaciones, talleres y diferentes actividades para toda la familia. Ruesga se convierte en parada obligatoria para los amantes del ecoturismo. Un año más podrán disfrutar de atractivas propuestas e innumerables sorpresas en la Feria Naturcil. Del 27 al 29 de septiembre tienes una cita con la naturaleza. Descubre la Villa Romana de la Tejada en Quintanilla de la Cueza, un amplio conjunto de yacimientos arqueológicos del Bajo Imperio que permiten conocer la historia de la provincia. Abierto en horario de mañana y tarde hasta el 5 de noviembre. Así nos vamos. Mañana más noticias aquí en la 8 Palencia. Sigan disfrutando de las fiestas de San Antolín. Buenas noches. Buenas noches.